¡Gracias! 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 Pues hoy vamos a ver el tema 8, que es de estabilizadores del ánimo, ¿vale? Vimos los trastornos del humor, los antidepresivos y ahora los estabilizadores del ánimo, ¿vale? Este tema es muy fácil, muy corto, ¿vale? Como es tan corto, os he puesto al final preguntas que han salido en exámenes anteriores sobre este tema, ¿vale? Y así al final, o sea, que están súper atentos a la clase porque después os hago un mini examen. Sí, pero porque, no, el temario son 19 diapositivas, lo otro son preguntas de examen. No os quiero poner nerviosas, pero, no, para que también veáis que en el examen preguntan cosas que están en las diapositivas, ¿vale? Bueno, los estabilizadores del humor, bueno, se llaman así porque es la medicación que se usa en el trastorno bipolar, ¿vale? Y hay distintos grupos que veremos de medicaciones que se usan para el trastorno bipolar. Y las funciones de estos estabilizadores puede ser tratar desde arriba, o sea, reducir síntomas de manía, ¿vale? El trastorno bipolar podía ser manía o depresión, ¿vale? O después, estabilizar desde arriba, o sea, prevenir recaídas y recurrencias después de un episodio maníaco, o tratar desde abajo para reducir síntomas de depresión, o estabilizar desde abajo para prevenir recaídas y recurrencias de depresión, ¿vale? O sea, estas serían las funciones de los estabilizadores, ¿vale? Pero no todos los fármacos que se llaman estabilizadores han demostrado funcionar, o sea, que funciona el trastorno bipolar, no todos hacen estas cuatro funciones, ¿vale? Hay algunos que tratan mejor la manía, otros tratan mejor la depresión, otros sí que lo pueden tratar todo, pero no necesariamente hacen las cuatro cosas, ¿vale? Y los grupos de estabilizadores son el litio, que es un fármaco único, que no pertenece a ningún grupo, es el mismo, después los antipsicóticos atípicos, que ya hemos visto, los antiepresivos, que también hemos visto, después las benzodiazepinas, que veremos en el próximo capítulo de ansiedad, y los anticonvulsivos o antiepilépticos, ¿vale? Que son los más numerosos para tratar el trastorno bipolar, ¿vale? ¿El litio es el que no se suele recitar cuando hay riesgo de suicidio? No, al revés. Ahora lo veremos. Ahora vemos todos en particular, ¿vale? Pero saber que para los estabilizadores del humor que se llaman, pueden ser todos estos, ¿vale? Vale, entonces, el litio. No se conoce bien su mecanismo de acción, ¿vale? No se sabe bien por qué es eficaz en el trastorno bipolar, ¿vale? Pero se sospecha que puede afectar a la transducción de señal, ¿vale? La transducción de señal era que una vez que el neurotransmisor se une al receptor, después se produce una cascada de reacciones de segundos mensajeros y todo eso, que es la transducción de señal, ¿vale? Eso está en el capítulo de introducción. Vale, y el litio. Está probada su efectividad en episodios maníacos, ¿vale? Y en prevención de recurrencias, pero sobre todo en recurrencias de episodios maníacos, ¿vale? Y en menor medida para los depresivos, o sea, funciona mejor para la manía y la prevención de recaída de manía, ¿vale? Y también para prevención del suicidio en pacientes con trastornos del humor, ¿vale? No, sí que va bien para prevención del suicidio. Vale, y bueno, se permite una administración a una vez al día, ¿vale? Y a dosis menores si se combina con otros estabilizadores, ¿vale? Si está combinado con otros estabilizadores, se pueden dar dosis menores, ¿vale? Vale, después tenéis que saber los efectos adversos. Puede dar efectos gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea. Después, aumento de peso, caída del cabello y acné, ¿vale? Y después, si hay una intoxicación por litio, veríamos temblor, sedación y reducción de la función cognitiva y descoordinación en la marcha, ¿vale? Después, efectos a largo plazo puede afectar a tiroides y al riñón. Y hay que saber también que tiene un estrecho marco terapéutico y por eso hay que monitorizar los niveles plasmáticos, ¿vale? Los niveles en plasma tienen que ir de 0 a 8 a 1,2, esto no hay que saberlo, ¿eh? Pero bueno, no hay que saberlo, ni está en el libro. De 0 a 8 a 1,2 miliequivalentes por litro, ¿vale? Estos son los niveles plasmáticos, de manera que menos de 0,8 no hace efecto y más de 1,2 hay posibilidad de intoxicación, ¿vale? Entonces, si llega un paciente a urgencias con temblor, sedación y descoordinación y ves que toma litio, pues enseguida hay que mirar los niveles plasmáticos porque puede estar intoxicado, ¿vale? Entonces, habría que bajar la dosis. Vale, ¿qué más? Vale, del litio solo hay que saber eso, ¿vale? Después, los anticonvulsivos o antiepilépticos. Con demostrada eficacia tenemos el ácido valproico o valproato, la carbamazepina y la lamotrigina, ¿vale? Después hay otros con eficacia dudosa que no entran en el examen, que serían la oscarbamazepina, el topiramato, la gabapentina y la pregabalina, ¿vale? Estos sí que son antiepilépticos, que se usan para la epilepsia, pero tienen eficacia dudosa para el trastorno bipolar, ¿vale? Los que sí que tienen eficacia demostrada son el ácido valproico, la carbamazepina y la lamotrigina, que ahora veremos cada uno. Vale, el ácido valproico, también llamado valproato, tampoco se conoce su mecanismo exacto de acción, ¿vale? Pero se cree que posibles mecanismos de acción, todos estos, y lo que hacen es disminuir el exceso de neurotransmisión, ¿vale? Y puede ser inhibiendo los canales de sodio sensibles a voltaje, potenciando el GABA, que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, ¿vale? Y así disminuye la excitabilidad. También pueden regular la transducción de señal, como el litio, inhibir los canales de calcio sensibles a voltaje o bloqueando el glutamato. Que el glutamato es el neurotransmisor excitatorio, ¿vale? O sea, la finalidad es disminuir el exceso de neurotransmisor, de neurotransmisión. El GABA siempre es... El GABA siempre es inhibitorio, sí. Vale, más cosas del valproato. Es efectivo la acción antimaníaca, ¿vale? O sea, para las fases maníacas, potenciando las acciones del GABA, por lo que hay una neurotransmisión inhibitoria. Después, la acción antidepresiva y estabilizadora contra episodios depresivos no ha sido bien establecida, ¿vale? Entonces, esto podría ser una pregunta. El valproico sí que tiene acción efectiva antimaníaca, pero la antidepresiva y estabilizadora desde abajo no está bien establecido. Y después, en casos de ciclación rápida, la ciclación rápida era que había cuatro o más episodios, tanto de manía como de depresión, en un año. O sea, que son cicladores rápidos. O en caso de episodios mixtos, que hay combinación de manía y depresión a la vez. Estos son difíciles de tratar y, por lo menos, se tiene que combinar dos o más estabilizadores. Por ejemplo, se podría combinar el litio y el valproico. Y al final también nos dan otras combinaciones. Pero esto os lo pone aquí con el apartado del valproico. Y también hay que saber que tiene efectividad probada en la migraña, ¿vale? Como característica de este antiepiléptico. Después, de efectos secundarios, puede dar alopecia, aumento de peso y sedación. Si ocurren estos efectos secundarios, se puede disminuir la dosis para que no ocurran. Pero si disminuimos la dosis, perdemos eficacia. Y, por tanto, sería necesario combinar otro estabilizador. El valproico también tiene un margen terapéutico. Y también se tiene que mirar los niveles plasmáticos. En este caso, va de 50 a 100 microgramos por mililitro. Si están en menos de 50, no tiene efectividad. Hay que mantenerse entre 50 y 100. Entonces, si bajamos la dosis por culpa de los efectos secundarios, habría que añadir otro estabilizador. O cambiarlo. Y después, por tratamiento crónico, habría alteraciones hepáticas y pancreáticas. En caso de embarazo, puede haber toxicidad fetal, dando defectos del tubo neural, ¿vale? La espina bífida o anencefalia. Y en mujeres en la fértil, puede dar a menorrea y ovarios poliquísticos. Los efectos secundarios los suelen preguntar, ¿eh? De estas medicaciones, de los estabilizadores del ánimo, en el examen suelen preguntar efectos secundarios. Entonces, hay que acordarse. Después, otro anticonvulsivo, la carbamazepina. ¿Vale? Que fue el primer anticonvulsivo en mostrarse efectivo en la fase maníaca del trastorno bipolar. ¿Vale? El posible mecanismo de acción sería bloqueo de los canales de sodio, uniéndose a la subunidad alfa del canal, que está dentro del canal. Y de esta manera potencia el GABA, ¿vale? Y disminuye la excitabilidad. Y como característica, tiene efectividad probada en el dolor neuropático. El dolor neuropático es dolor debido a lesiones en los nervios, ¿vale? Las neuralgias o del sistema nervioso central como periférico. ¿Vale? Entonces, la carbamazepina, dolor neuropático. El valproato era migraña, ¿vale? Que esto lo suelen pedir. Y efectos secundarios. Puede producir supresión de la médula ósea, ¿vale? Y por tanto, disminuir los glóbulos rojos o los glóbulos blancos, ¿vale? Y requiere analíticas, ¿vale? Recuentos sanguíneos. Después, puede inducir la enzima 3A4 del citocromo P450, ¿vale? Que es el... El citocromo se encarga de la metabolización, ¿vale? Si induce el citocromo P450 en concreto o la enzima 3A4, los medicamentos que se metabolizan por esta enzima se metabolizarán más rápido, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta si das otra medicación que se metaboliza por esta enzima, que puede disminuir el efecto porque se metabolizará más rápido, ¿vale? Después, también puede producir sedación y tosicidad fetal, igual que el valproato, con defectos del tubo neural. ¿Vale? Vale, después, la lamotrigina, que también es un anticonvulsivo. Sus mecanismos de acción serían disminuir la liberación del neurotransmisor excitador glutamato y también bloqueo de canales de sodio en la suminidad alfa, igual que la carbamazepina, ¿vale? Y esta, la lamotrigina, está aprobada para la prevención de recurrencias, tanto de manía como de depresión, ¿vale? O sea, para prevención de recurrencias. No está aprobada para la depresión bipolar, pero sí que es el tratamiento de primera línea para depresión bipolar. Aunque no esté aprobada, sí que se consigue un tratamiento de primera línea porque se ha visto que tiene mucha eficacia la depresión bipolar, ¿vale? O sea, aprobada solo para las recurrencias, tanto de manía como de depresión, pero sí que se ha visto efectivo para la depresión bipolar y es el primero que se suele usar, ¿vale? Hay que tener en cuenta un efecto secundario que puede ser grave con riesgo vital, que sería que apareciera un rascutáneo, que se llama el síndrome de Steven Johnson, ¿vale? Bueno, que es una necrolisis epidérmica que se van formando ampollas, tanto en la piel como en las mucosas, y puede tener un riesgo vital, ¿vale? Si no se detecta y no se trata. Para prevenir este síndrome, pues hay que ajustar lentamente la dosis de la lamotrigina, ¿vale? Y tener en cuenta que el valproato, si se usa junto con la lamotrigina, puede elevar los niveles de la lamotrigina, ¿vale? Entonces, habría más riesgo del síndrome de Steven Johnson, ¿vale? Entonces, habría que disminuir la dosis de la lamotrigina si se da a la vez que el valproato, ¿vale? ¿Qué es el síndrome de Steven Johnson? Lo que acabo de decir, un rascutáneo, necrolisis, o sea, lesión de lapidermis y de mucosas, se van formando ampollas y... Pero el valproato no existe, ¿no? Sí, pero también va con fiebre, cefalea y al final pues hay deshidratación y puede haber riesgo vital, ¿vale? ¿Valproato es lo mismo que ácido valproico? ¿Valproato o ácido valproico es lo mismo? Sí, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que cuando se une con valproato se elevan los niveles de la lamotrigina y hay que vigilar más el posible rascutáneo. Vale, después pasamos ya a los antipsicóticos atípicos que también se pueden usar en el trastorno bipolar, ¿vale? Esto sería debido al antagonismo de la serotonina 2A, que puede explicar la reducción de síntomas maníacos no psicóticos y también de síntomas depresivos, ¿vale? Entonces, no os diréis aquí, los antipsicóticos irían bien para síntomas psicóticos y aquí lo que os dice es que también para síntomas maníacos no psicóticos y para síntomas depresivos, ¿vale? Y aparte de para síntomas psicóticos va bien para síntomas maníacos y depresivos, ¿vale? Y sería porque disminuye, con el antagonismo de la serotonina 2A, disminuye el glutamato, ¿vale? La mayoría de antipsicóticos están aprobados para la manía, ¿vale? Y el único que está aprobado para la depresión bipolar es la quetiapina, ¿vale? La quetiapina era la que a dosis muy bajas de 50 era hipnótico, a dosis de 300 era antidepresivo, y a dosis más altas, 800 o más, era antidepresivo. La de los ositos. La de los ositos. ¿Y la que se necesita con 500 saludos? No. No, no, esa que si no recuerdo mal es la ciprasidona, la que se necesitaban las calorías. No, la quetiapina es la que a diferentes dosis hace diferentes efectos, ¿vale? Y sería el único antipsicótico aprobado para la depresión bipolar, ¿vale? Ahora dosis más o menos de 300. Vale, después os dice que cada vez es más frecuente tratar el trastorno bipolar con dos o más fármacos y que uno de ellos sea un antipsicótico atípico, ¿vale? O sea que es frecuente asociar un antipsicótico atípico con un anticonvulsivo o con litio. Al final vemos las combinaciones posibles, ¿vale? Vale, después las benzodiazepinas que veremos en el próximo capítulo de ansiedad actúan sobre los receptores GABA-A que veremos en el próximo capítulo. No están aprobadas como estabilizadores del humor, así en concreto, ¿vale? Pero sí que puede ser un tratamiento coadyuvante de lo que tienen propiedades convulsivas tienen, pero sobre todo ansiolíticas, sedantes e hipnóticas, ¿vale? Entonces, si un paciente con trastorno bipolar tiene también mucha ansiedad o insomnio, pues sí que puede darse, aparte de su tratamiento con algún estabilizador del ánimo, pues se pueden usar las benzodiazepinas, ¿vale? ¿Esa es la enfermedad de azepam? Sí, el de azepam es una benzodiazepina, ¿vale? Y, o sea, se pueden dar de forma puntual, si uno está muy nervioso o un episodio de agitación, o en un periodo de tiempo breve, sería de forma breve o puntual, ¿vale? También puede ser, ¿vale? Pero que es un tratamiento coadyuvante, no es el tratamiento específico del trastorno bipolar, ¿vale? Vale, después, el modafinilo, que también salió en el capítulo de antidepresivos, y el modafinilo son estimulantes, aumentan la vigilia, ¿vale? Se suele dar en la narcolepsia, pero también se puede dar en la depresión bipolar, también como coadyuvante, ¿vale? Con antipsicóticos atípicos o la motrigina, ¿vale? No para el tratamiento específico del bipolar, sino como coadyuvante, ¿vale? Y su mecanismo es bloqueo de la recatación de dopamina, ¿vale? Después, hormonas y productos naturales, también hay un apartado que se habla de esto, los ácidos grasos omega-3, ¿vale? Que están muy de moda para muchas cosas, tienen resultados prometedores, pero no han mostrado efectividad en el trastorno bipolar, ¿vale? Después, el inositol, que también es un producto natural, como agente de refuerzo en la depresión bipolar, pero son necesarios más estudios. Después, el metilfolato, se puede dar como suplemento, que también salió en el capítulo de antidepresivos, que, ¿cómo se dice? Ah, no, no me salió la palabra. El metilfolato, ahí, ahora no me sale, está implicado en la síntesis de monaminas, ¿vale? De forma indirecta, implicado, no me salió la palabra, implicado, ¿vale? Después, la hormona tiroidea, en completo la T3, resulta también los estudios controvertidos, si es eficaz o no, ¿vale? Que todas estas cosas son con tonalidad. Hormona, la hormona es una hormona tiroidea, y sí, los otros son... Sí. Vale, después, los antidepresivos, el uso de antidepresivos en monoterapia, ¿vale? Debería ser evitado en el trastorno bipolar o si creemos que hay un riesgo de tenerlo, ¿vale? O sea, dar solamente antidepresivos en un trastorno bipolar, no, ¿vale? Prohibidísimo, porque puede pasar a manía, ¿vale? Entonces, la depresión bipolar debe ser tratada con otras opciones, que ya hemos dicho, como por ejemplo, la lamotrigina, el litio, o un antipsicótico atípico en monoterapia o en combinación, ¿vale? Y si tenemos una depresión unipolar, o sea, el primer episodio en el trastorno bipolar, a veces el primer episodio es un episodio depresivo, no han tenido nunca un episodio maníaco, y no sabemos que se trata de un trastorno bipolar. A veces se puede intuir por antecedentes familiares o el tipo de depresión, pero muchas veces no lo sabemos. Entonces, si tenemos una depresión unipolar y le ponemos un antidepresivo, y produce síntomas de activación, algunos expertos sugieren que, más que interrumpir el antidepresivo, se podría añadir un antipsicótico atípico, ¿vale? Para evitar el paso a manía, ¿vale? Y otros, pues sí que prefieren retirar el antidepresivo. ¿Y en clase? ¿Cada uno hace lo que quiere? Pero esto sí que es una pregunta de examen, ¿vale? Que algunos expertos sugieren la adición de un antipsicótico atípico, más que interrumpir el antidepresivo. Al final, cada uno, en su consulta, hace lo que quiere. Bueno, hace lo que quiera, hace lo que... Bueno, pero que hacemos lo que sabemos que nos ha ido bien, lo que está en la evidencia en los estudios, pero también la evidencia en la práctica. Además, aquí pone, algunos expertos sugieren, pero os lo pongo porque lo han preguntado en algún examen. Por ejemplo, ¿se suele más añadir otro o el irá? No sé con qué frecuencia, no lo sé con qué frecuencia. Yo lo quitaría. ¿Tú lo quitarías? Yo sí. Pero yo, antes de que quitarle, realmente yo lo añadiría. Sí, bueno, sí, bueno. Porque... Algunos expertos sugieren esto y otros expertos sugerirán interrumpir el antidepresivo. Pero bueno, no os rayéis con esto. Simplemente lo he puesto porque entra en el examen, alguna vez ha entrado en el examen. Pero con la adicción no hay ninguna controversia. Si hay controversia, con solo uno. Si no, en monoterapia, el antidepresivo, no. Pero claro, si ya lo has puesto, ¿qué haces? ¿Lo quitas? Claro, porque hay clínica depresiva. Entonces, antidepresivo sí que iría bien, pero el riesgo es que pase a hipomanía o manía. Entonces, con el antipsicótico disminuimos el riesgo de pasar a manía. O también se podría hacer, cuando ya estuviera estabilizado, pues retirar el antidepresivo y poner un estabilizador. Después, en la práctica clínica. Muchas monoterapias demuestran ser efectivas para una o más fase del trastorno bipolar, pero pocos pacientes se pueden mantener en monoterapia. La mayoría necesitan dos o más fármacos. Porque es altamente recurrente el trastorno bipolar, sobre todo en las fases depresivas, y tiene muchas comorbilidades y síntomas residuales. Entonces, un único fármaco no suele bastar. Se suele tener que añadir a algún otro. Tratamientos de primera línea, lo que ya hemos dicho. Para depresión bipolar, evitar antidepresivos y monoterapia. Y sí que podemos usar la lamotrigina y un antipsicótico atípico o la combinación de ambos. Y para manía, que se pone manía leve, que no sé a qué se refiere. Manía, no. Por ejemplo, la manía es lo contrario de la depresión, euforia, no dormir... No, pero aparte, puede ser por ansiedad o puede ser por ansiedad. ¿Cómo se identifica, por ejemplo, la manía? ¿Esto de voy a durar, voy a durar, voy a durar o...? Claro, hay unos criterios diagnósticos en el DSM-5. Tienes que cumplir los criterios. No es simplemente estar contento, es cumplir una excesiva euforia, no tener necesidad de dormir, dormir dos o tres horas de día y de noche y de día no dormir, gastarse mucho dinero, tener ideas de poder hacer muchas cosas... Hay unos criterios diagnósticos, ¿vale? Pero aquí pone manía leve y leve no sé a qué se refiere. Manía, bueno, para la manía, podemos usar el valproato, el litio o un antipsicótico atípico en monoterapia o en combinación. ¿Vale? Vale, después, combinación de estabilizadores, que hemos dicho que muchos pacientes necesitan combinación. Combinaciones con mayor grado de evidencia en los estudios, sería el litio más un antipsicótico atípico o el valproato más un antipsicótico atípico. Y después, combinaciones con evidencia en la práctica clínica, pues hay muchas. ¿Dicen que aquí manía leve sería hipomanía? Pues no, no sé. Es que no sé... No lo sé. Es que no sé por qué llaman manía leve. Si fuese hipomanía, pues lo llamarían hipomanía. Pero bueno, a lo mejor es... Como el libro es una traducción, a lo mejor se ha traducido mal. No lo sé. A ver, ¿qué cambia el libro? Por eso. Pero bueno, para manía, ¿vale? Vale, combinaciones con evidencia en la práctica clínica. Se puede combinar el litio y el valproato, la lamotrigina y el valproato, vigilando el riesgo del rascutáneo, la lamotrigina más litio, lamotrigina más litio más valproato, también vigilando el riesgo del rascutáneo, y la lamotrigina más ketiapina. ¿Vale? Estos son los que os pone el libro. Pero hay muchas combinaciones. Cada uno después hace las combinaciones que le van yendo mejor en la práctica o que en ese momento cree que son las mejores. ¿Vale? Vale, pues ese es todo el capítulo. ¿Solo? Sí. ¿Vale? ¿Pero solo no? Vale, pues ahora vienen las preguntas. Vale. Las tenéis que saber todas porque están todas en las diapositivas. ¿Vale? Y estas son preguntas de años anteriores. ¿Vale? Sí, pero están en las diapositivas. Ya. No sé cómo lo harán. ¿Será más fácil o más fácil? No, más fácil será. Más fácil, parece complicado. Igual. Bueno, ¿estáis preparadas? Venga. No, pero vamos. Venga. No, pero vamos. Venga. La carbamazepina puede causar toxicidad fetal provocando defectos en el tubo neural y además es sedante. O no tiene efectos sedantes y no causa toxicidad fetal. ¿Cuál creéis? ¿Tú dices la A? Eh, no vale mirar apuntes. García dice la A, tú dices la B, la B. ¿Y no causa toxicidad fetal? Es que acabamos de ver ahora lo de, pero es la A, pero lo de, no, no. Porque la B. ¿Qué es la A? Sí. No, es la A porque es sedante y también causa defectos en el tubo neural, igual que el Valproicot. ¿Vale? Venga, cuando en el curso de tratamiento de la depresión con un antidepresivo se produce un cambio de diagnóstico desde depresión unipolar a bipolar o el paciente experimenta efectos adversos activadores, siempre se debe suspender inmediatamente el antidepresivo o se puede mantener el antidepresivo combinándolo con antipsicótico atípico. ¿Seguro? 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 ¿Sí? ¿Y lo que hemos dicho antes? También lo de la palabra siempre no suele ser nunca verdadero porque siempre, siempre no existe siempre. ¿Vale? Cuando hay siempre, siempre no existe. ¿Vale? No. No, en medicina nunca siempre porque... Bueno, bueno, o las personas no hay dos personas iguales, entonces siempre suele ser falso. Pero bueno, ¿qué es lo que hemos dicho antes? Se puede mantener el antidepresivo combinándolo con un antipsicótico atípico. ¿Vale? ¿Vale? Siguiente. Un paciente tratado con litio puede presentar temblor, descoordinación y sedación pero no reducción de función cognitiva o puede presentar temblor, descoordinación, sedación y reducción de la función cognitiva. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y aquí? Hay que leer bien las preguntas, ¿eh? Y pensar... Y pensar... ¿Sí? 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 O sea, el tema es si hay reducción o no de la función cognitiva? Yo creo que no hay. ¿No se prevea? ¿Eh? No. Yo no creo que haya reducción de la función cognitiva. Yo tampoco lo previa, pero... Pero sí, la tía... Sí. Sí, cuando... A ver, pones sedación y reducción de función cognitiva. O sea, que cuando está intoxicado la función cognitiva no te funciona bien. ¿Vale? Es en casos de intoxicación con litio. ¿Vale? Ah, nada. Un paciente tratado con litio puede presentar... Claro, si está intoxicado puede presentar temblor. Pero hay un paciente tratado con litio puede presentar... Si se intoxica, puede presentar... Pero si se intoxica... Pero... Pero por favor... Puede presentar... Puede presentar... Puede presentar... Las preguntas son claras. No hay ni que interpretar dobles sentidos ni nada. Las cuentas son claras y os preguntan exactamente cómo está escrito en el libro. ¿Vale? Sí, son los efectos al verso. O sea, sí. O sea, puede presentar... Puede presentar la curiosidad. Vale, pues indique qué afirmación es verdadera. Cada vez es más común tratar el trastorno bipolar con dos o más agentes y uno de ellos sea un antipsicótico atípico o ningún antipsicótico atípico ha sido aprobado para tratar la manía, aunque se sospecha que su eficacia en el tratamiento de la manía y de la depresión sería escaso, por no decir nulo. Esta está clara, ¿no? La A. Perfecto. Muy bien. Vale, en relación a los estabilizadores del humor, todos los fármacos que han demostrado funcionar en el bipolar tienen las mismas acciones terapéuticas. O no todos los fármacos que han demostrado funcionar tienen las mismas acciones terapéuticas. ¿Vale? Que algunos tratan mejor para la manía, otros para la depresión, ¿vale? Entonces sería la B. Sí, la primera diapositiva. Todo está en las diapositivas, ¿eh? Vale, indica qué combinación farmacológica debería administrarse con precaución para el trastorno bipolar. La motrigina más valproato o la motrigina más litio. ¿Y por qué? Porque el valproato era un rollo. Era un rollo el valproato, por el fin. No, 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 no. ¿Por qué motivo hay que tener precaución de administrar la motrigina más valproato? El valproato tenía una contra, un aspecto secundario con otro y con el otro, pues, el aero. Yo me parece que ir a por la llevación de frutamato, ¿no? Porque yo creo que… No, es porque el valproato eleva los niveles de la motrigina y hay más riesgo del síndrome de Steven Johnson, ¿vale? ¡Quin panorama! Pero bueno, la habéis acertado, bien. Bueno, aprobado. Yo me decía, oye, si voy a tocar de guardia, ¿sí haría en esa misma? No, porque lo chivaría todo y me echarían. No, no. Venga, indica qué afirmación es verdadera. En situaciones de emergencia, la administración oral o intramuscular de benzo y acepinas puede tener acción tranquilizadora rápida, proporcionando tiempo valioso para que los estabilizadores del humor, con un inicio más prolongado, puedan comenzar a hacer su efecto. O las benzos no tienen ninguna utilidad cuando son usadas a demanda en pacientes con agitación, insonio o incipientes síntomas maníacos. No está escrito en las diapositivas, pero sí que las benzos se pueden dar en momentos puntuales de insomnio, de agitación, como coadyuvante. No está la desociadita, el diapositivas, que cuando tú creo que tienes una persona que ha intentado suicidarse y que está en un estado muy bajo de algo, es la que le entiendan. No. Es que hay una disminución cuando... Hombre, no hay medicación así para alegrarte de repente. No, alegrarte, no, para quitarte lo que es el estado muy bajo. A ver, pues, pues, el pelo técnico es un perfecto. La obstetrocina puede ser inyectada, te pone cuando has hecho un suicidio. No hay nada que te quite el suicidio de un momento a otro. Cuando has intentado suicidarse y estás en un... Y, bueno, ya lo que tal, o sea, o con ganas de... Te ponen una intención que te... No sé a qué te refieres. A ver, sobre la función cognitiva... Ah, mira, otra pregunta que es la misma. Sobre la función cognitiva, ¿el litio produce reducción o activación? Ya la reducción. Vale, está facilísima. Muy bien, muy bien. La carbazepina es un anticonvulsivante que tiene marcados efectos como estabilizador del humor o un estabilizador del humor sin efectos antiepilépticos establecidos. Es clara, ¿no? Es un antiepiléptico y tiene efectos como estabilizador del humor. Muy bien. Sí, lo sabéis todo, ¿eh? El empleo de litio está bien establecido para tratar la adicción a cocaína o prevenir el suicidio en pacientes con trastornos del humor. Bueno, más que nada porque de la cocaína no hemos hablado nada. Estos son las puntas de sanguíos anteriores. No, pero no caen por tanto, ya lo saben, por lo tanto lo van a caer. Pero el material es el mismo. Bueno, indica cuál de los dos anticonvulsivos que se proponen tiene dudosa eficacia en estabilizar desde la depresión, la lamotrigina o el valproato. La B. Dudosa eficacia para estabilizar desde la depresión, la lamotrigina o el valproato. La B. Sí, la B, porque el valproato sí que tiene eficacia en la manía, pero la estabilización desde la depresión es más dudosa la eficacia, mientras que la lamotrigina sí que tiene eficacia en estabilizar desde arriba y desde abajo. No, no, porque fue la primera y la primera era de arriba y abajo. Vale, respecto al litio, está probada su eficacia para tratar la manía y prevenir su recurrencia, aunque su eficacia parece ser menor para tratar y prevenir episodios depresivos. O trata por igual episodios depresivos o maníacos. O sea, va bien, tanto para la manía como para la depresión o para la depresión parece que el efecto es menor. ¿Tú has dicho la B? ¿Tú? La A. Vale, y Torre es la A. ¿Vale? Sí que está probada la eficacia en manía, pero en episodios depresivos no está tan claro. ¿Vale? Vale, los pacientes bipolares que se presentan por primera vez en atención primaria, o sea, en su médico de cabecera o en su pediatra, en fase depresiva deberían ser tratados con antidepresivos, bien inhibidores de la recreatación de serotonina o tricíclicos, o con la motrigina, con algún antipsicótico atípico o con la combinación de ambos. Voy a mataros. Y lo decís bien convencidas, ¿eh? Yo lo decís bien convencidas, si no me equivoco, está diciendo la primera fase depresiva. Vale, ¿y qué es lo que estaba totalmente prohibido? No, en atención primaria significa en su pediatra o su médico de cabecera. Pero los pacientes bipolares que se presentan por primera vez en atención primaria en fase depresiva deberían ser tratados, o sea, está prohibido dar antidepresivos en monoterapia en trastorno bipolar. Claro, sí, vale. ¿Pero si es de atención primaria o...? Claro, deberían, deberían. Ya, ya, sí, en una depresión, pues no sabes. Si es de atención primaria o... Pues sí, por eso, o pues, pero haciendo la historia clínica, pues a lo mejor si hay antecedentes de bipolar, pues puedes... Ya, ya, pero bueno, el tema es que de primera línea... Vale, ¿puede ser un poco lioso lo de atención primaria? Pero bueno, si... Pero bueno, como aquí os dice que los pacientes bipolares, o sea, que ya da por hecho que serán bipolares, entonces deberían ser tratados no con antidepresivos en monoterapia. Claro, pero bueno, y que se presentan por primera vez en atención primaria. Sí, claro, pero dice que ya son... Ya, 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 pero aquí ya os dicen que son pacientes bipolares. Pues no hay que... Hay que leer la pregunta y entenderla de forma literal, ¿vale? No, pero la primera vez, no, pero la primera vez, muchas veces no. Sí, sí, pero... No, hay que leer las preguntas de forma literal y aquí ya os dice que los pacientes son bipolares y aunque sea fase depresiva y la primera vez, si son bipolares no se puede dar una antidepresiva en monoterapia. No hay que interpretar nada en este examen, es todo literal, ¿vale? ¿No hay que interpretar nada? Porque si no os liáis. Claro, pero es que no tendrían que ponerse bien en monoterapia. ¿Qué? La pregunta, la cámara que me han hablado en este diapositivo no se habló nada en mi sesión en mi comentario. ¿De qué? En la diapositiva que hemos visto hoy no se habló nada... ¿De qué? Ah, vale, claro, claro. Y además, tampoco vas a poner en tricíclico el médico de cabecera, no lo va a poner tampoco. Es absurda, la respuesta es absurda. Bueno, venga, venga, seguimos. Los casos de ciclación rápida o que muestran episodios mixtos, habitualmente se tratan solo con litio, solo con valproato o con una combinación de dos o más estabilizadores incluyendo litio más valproato. Esto sí que lo hemos dicho, ¿no? Pues son más complicados, pues la ciclación rápida es que tienen más de cuatro episodios o cuatro episodios en un año o hay combinación de síntomas depresivos y maníacos, entonces es más difícil tratar, por lo que necesitan una combinación, ¿vale? Por ejemplo, una combinación sería litio más valproato, ¿vale? Vale, indica cuál de los siguientes fármacos tiene una clara eficacia en estabilizar el ánimo al igual, en estabilizar el ánimo bajo al igual que el maníaco, ¿valproato o la motrigina? Esta ha salido, el concepto ha salido, ¿eh? A ver, ¿cuál de los siguientes fármacos tiene eficacia tanto para tratar desde arriba como desde abajo? La motrigina, ¿vale? La motrigina, ¿vale? Antes ha salido el valproato que veíamos que no estaba probada tanto la eficacia en depresión, ¿vale? Sí que en fase maníaca, pero no para la depresión del valproato. Y la motrigina sí que está aprobada para estabilizar tanto desde la depresión como desde la manía, ¿vale? La depresión es desde abajo, ¿no? Desde abajo depresión y desde arriba tratar la manía. Muy bien, Torres, ¿eh? Que las vas acertando todas y García. Vale, si la depresión bipolar existe una excesiva neurotransmisión glutamatérgica, el fármaco más recomendado sería... ¿Carvamazepina o la motrigina? La motrigina. Claro, en teoría, todos disminuyen la excitación, pero el que os pone en concreto el libro que disminuye la neurotransmisión glutamatérgica es, si no me equivoco, es la motrigina. Pero porque os dice esta frase en concreto el libro, pero todos disminuirán, uno u otro, disminuye... De una forma u otra disminuye la neurotransmisión glutamatérgica. ¿Vale? Vale, indique en qué triada se ha incluido un anticonvulsivo que además actúa como estabilizador del ánimo. Mirtazapina, valproato, citalopram, valoperidol, keteapina, risperidona. ¿Eh? ¿Cuál es el anticonvulsivante? O sea, ¿en qué? En esta triada de tres, triadas tres fármacos, tenéis que detectar un estabilizador del ánimo. ¿Cuál has visto? Sí. Sí. ¿Y la que te apina qué es? A ver, yo lo veo tan claro esto, es imposible fallar en esta. ¿No? Pero vamos a ver, hay que leer bien las preguntas. Me voy a volver loca hoy. A ver, ¿en qué triada, o sea, aquí en la A o en la B, está incluido un anticonvulsivante que además actúa como estabilizador? Olvídate de que se den los antidepresivos o que no se den. Tenéis que buscar de aquí un anticonvulsivo. Valproato. Pues eso, el valproato. Pero como de casa no me da la palabra y no me da la palabra. Hay que pensar antes de contestar, porque si no vas a fallar. No, no, no piensas. Espera, ¿os qué os tiene que dar igual si el antidepresivo se da o no? Bueno, la mirtazapina es un antidepresivo, el citalopran también, y el loperidol que te apina y respiridona son antipsicóticos. Y el valproato es el anticonvulsivo que actúa como estabilizador. Y ese es el tip, el... ¿Eh? Ese es el... Valproato es el punto que te da la pista. Hombre, es que... Es que es, es que es, porque los dos no lo encuentran. Ay, de verdad, ¿eh? Tienes que ver un anticonvulsivo. Y si solo hay uno de seis, ya no hay más pistas. Es que es total. Pero si aparte sabéis que los demás son otras cosas, pues se descartan los demás. Es total, es total. A ver, si no necesitas una voluntaria sin consultar, me volvería loca. Venga, un tratamiento adecuado de primera línea para la depresión bipolar es citalopran, que es bien tolerado, ¿o un antipsicótico atípico? Muy bien. Vale, os ha quedado claro, ¿no? Sí. Vale, el antipsicótico atípico. ¿El citalopran o delimitar? Muy bien. Si fuera es citalopran, sí. El citalopran... ¿Para qué digo? No, vamos a ver. A ver, citalopran ya no se da. Citalopran no se da. Si ponemos es citalopran, sería más de... Sí, pero no se puede dar en la depresión bipolar ningún antidepresivo en monoterapia. Ah, no, 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 no. ¿Vale, un tratamiento coadyuvante del trastorno bipolar es denzodiazepinas o la motrigina? Denzodiazepinas. Vale, coadyuvante, ¿vale? Que no es el tratamiento central, ¿vale? Pues la motrigina sería el tratamiento central del trastorno bipolar y las benzos de coadyuvante, ¿vale? Si son necesarias. Muy bien. ¿Tratamiento con litio requiere monitorización triglicérida constante o no tiene efectos a medio y largo plazo sobre el funcionamiento hepático? No, 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 no. No, 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 no. Para ver, si tiene un valor plazo. Sí, pero no sobre el hígado, es sobre riñón y tiroides, ¿vale? Y no requiere monitorización de triglicéridos. Sí que requiere de los niveles plasmáticos porque tiene que estar en un rango, pero no los triglicéridos, ¿vale? Entonces, esta sería la B. Una pregunta, ¿cuál es el omega 3? ¿En qué hora se está abriendo? Omega 3 ahora para todo, para el TDAH también se da, se da, sí, pero no tiene la eficacia de las medicaciones. El omega 3 también se daba, se estaba estudiando para el trastorno bipolar, ¿vale? La administración de valproato puede conducir a la aparición de un ovario poliquístico o no parece tener consecuencias a largo plazo sobre la aparición de trastornos en el aparato reproductor de la mujer. Ah. Sí, era el valproato. Seguro. Sí, es el valproato que puede dar o amenorrea o ovario poliquístico. Vale. Vale. Para evitar la aparición de efectos adversos con el valproato se recomienda disminuir la dosis, ¿vale? Pero esto supone una disminución de los efectos secundarios sin aceptar la acción terapéutica o disminuir la acción terapéutica, lo que requiere la necesidad de combinarlo con otro estabilizador. La B. La B, ¿vale? Si disminuimos la dosis no estará entre el rango de 50 y 100 de niveles plasmáticos, entonces necesitaremos otro estabilizador, ¿vale? Muy bien. Vale, con respecto a los efectos antimaníacos del valproato, uno de los mecanismos hipotéticos de acción que se postula es mediante potenciación de la actividad GABA-érgica o acción sobre los canales NMDA abiertos. ¿Qué es lo que potenciaba? ¿El GABA o el NMDA, que es el glutamato? Yo creo que el NMF, yo creo que el B. No, potencia el GABA, porque el GABA es el neurotransmisor inhibitorio, entonces tiene efecto antimaníaco. Vale, potencia el GABA. ¿Vale? Para disminuir la neurotransmisión. No, porque hay que pensar bien y además hay que estudiarlo, solo lo veis. La carbamazepina, en comparación con el valproato, tiene efectos adversos sobre la médula ósea y puede causar tosicidad fetal provocando defectos en el tubo neural. O puede causar tosicidad fetal provocando defectos en el tubo neural, aunque como el valproato no tiene efectos sobre la médula ósea. No, potencia el GABA. A ver, lo que no es mí. Había uno que tenía efectos sobre la médula ósea. Pero no era el valproato. No, era la carbamazepina. O sea, la carbamazepina tiene efectos en el tubo neural, pero también en la médula ósea, ¿vale? Y el valproato no. Esta es la diferencia. ¿El valproato no tiene efectos sobre la médula ósea, la carbamazepina sí? ¿Vale? En la actualidad el litio se suele emplear en casos bipolares como monoterapia a dosis elevadas o a menudo administrándolo una vez al día a dosis correspondientes al límite inferior del rango terapéutico y combinado con otros estabilizadores del ánimo. Sí, ¿no? A dosis elevadas no, a dosis dentro del rango terapéutico y si es necesario se combina con otros. Muy bien. Lo estás haciendo súper bien. Los efectos albesios del litio incluyen trastornos gastrointestinales, caída de cabello, acné, entorpecimiento cognitivo e incoordinación. O trastornos gastrointestinales, disminución de peso, acné, entorpecimiento cognitivo y excitación. Sí, ¿no? La... Perfecto. Muy bien. Venga, que ya quedan casi nada. Una diferencia entre carbamazepina y valproato es que la carbamazepina tiene efectividad probada para la migraña y el valproato para el dolor neuropático. O al revés, el valproato tiene probada para la migraña y la carbamazepina para el neuropático. ¿Seguro? Sí, seguro. Sí, sí, la B. Valproato, migraña, carbamazepina, dolor neuropático. Vale, y la última, hasta hay que saberla, ¿eh? Las propiedades antagonistas serotonina 2A de los antipsicóticos pueden explicar la reducción de los síntomas maníacos no psicóticos y la de los síntomas depresivos en pacientes bipolares o la reducción de los síntomas depresivos en pacientes bipolares, pero no la de síntomas maníacos no psicóticos. Leedla despacio, venga. A ver, para ti. Para, sí, cada uno para su, venga. No salís de aquí hasta que la acertéis. Ahora, vale. La, ¿vale? O sea, antipsicótico hace efecto tanto los síntomas depresivos de pacientes bipolares como los maníacos, aunque no sean psicóticos, ¿vale? Maníacos no psicóticos, ¿vale? Más también los síntomas psicóticos si los hubiera. Si los hubiera, ¿vale? Pues ya está. Ya, ¿no? Esto... Sí, estáis aprobadísimas. Solo lo tenéis que repasar. Solo tenéis que repasar y leer bien las preguntas, no interpretar, sino literalmente, ¿vale? Como si fueras autistas. Todo literal. ¿Vale? Vale. En la próxima clase estaba programado hablar de la P. ¿Vale? ¿La habéis hecho ya? No. 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 Gracias.